Ahora vamos, muy buenos días, en este momento nos encontramos en la comunidad del sector Vista Nueva, quien les habla, José Miguel Tavera, presidente de la Junta de Vecinos de nuestro sector, es para informarle y denunciar ante las autoridades y la indolencia de las autoridades que no han venido a nuestro sector, ese es el día que hoy todavía no hemos recibido ningún tipo de ayuda, nadie ha venido a nuestro sector, no hay un funcionario político que se haya condolido de la zona, donde tenemos una población bastante grande, un sector donde la gente son toda pobre, echadores de día, son muchas las personas, como ustedes pueden ver aquí, algunos de los comunitarios, estamos aquí demandando del gobierno, demandando del plan social, demandando de todos aquellos que puedan venir en nuestro auxilio aquí a la comunidad. ¿Por qué? Porque hasta ahora, en este momento, no hemos tenido ningún tipo de ayuda. Por ejemplo, aquí ya tenemos casos en la comunidad con lo que es el COVID-19, tenemos casos en Vistelvalle entero. Por lo tanto, entendemos que el gobierno debe demandar hacer pruebas aquí a los diferentes sectores para poder determinar qué personas están afectadas o no. Nosotros necesitamos la más pronta intervención en ayuda alimenticia y medicina, que es lo que necesita nuestro sector. La comunidad, ¿qué es lo que espera de la comunidad? Ayuda. 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 Entonces, la comunidad hoy, estamos aquí en espera todavía. De lo contrario, ya nosotros no aguantamos la situación. En los próximos días, entonces, estaremos tomando medidas porque no es lo mismo uno que esté jarto allí, uno que lo tiene todo, a personas humildes como esta y como nosotros que no sabemos a dónde ir a buscar porque no tenemos una cuenta de banco, no tenemos nada. Por lo tanto, exigimos, si no, en los próximos días, esta comunidad estará tirada a la calle para que nos mate el hambre nos mate el COVID-19 ¿verdad que sí? ¡sí! entonces, muchas gracias